Buen día alumnos y bienvenidos a la parte 2 de la práctica número 1 de este SUTADER de LibreOffice Impress, creación de presentaciones. El día de hoy vamos a crear una presentación desde cero, por lo que no necesitamos ningún archivo que se encuentre cargado en la sección descargas. Inmediatamente empecemos por abrir la herramienta LibreOffice Impress. Bien, fíjense entonces que por defecto la herramienta lo que nos entrega es esta presentación o la disposición de esta presentación para arrancar como un título. Vamos a suponer que nuestra presentación no lleva esta disposición, que es la disposición de título y de texto, sino que lleva una disposición de texto centrado. Para ello vamos a ubicarnos en el menú lateral, vamos a seleccionar la opción propiedades y dentro de propiedades vamos a seleccionar la disposición. Fíjense que si yo modifico la disposición, mi presentación va a cambiar de tal forma que yo solamente tenga un texto. Si ustedes se pueden dar cuenta, dice pulse para añadir un texto, doy un clic acá y entro inmediatamente en el modo de edición de texto que me permite insertar caracteres dentro de mi presentación. Voy a poner presentación de prueba y enseguida voy a permitirme darle opciones de estilo. ¿Qué opciones de estilo o con qué opciones de estilo voy a trabajar en esta presentación? Pues muy sencillo, voy a modificar el tipo de letra a Arial, voy a hacer crecer el título a presentación de prueba, voy a cambiar el color de la letra, fíjense que los iconos son bastante similares a los que ya hemos venido manejando en otras herramientas, por ejemplo verde, voy a hacer que mi título principal esté en negrillas y con esto voy a terminar la disposición de mi primera diapositiva. Fíjense además que al ser éste un elemento dentro de la presentación yo podría utilizando el botón izquierdo del mouse y el filo o el borde de este recuadro azul moverle o navegar a través de la misma. Además voy a modificar la página maestra de mi presentación de tal forma que altere el fondo, para ello voy a utilizar la opción páginas maestras dentro de mi menú lateral y voy a seleccionar una de las que está precargada, por ejemplo, el verde abstracto. Fíjense que ya tenemos una página maestra cargada a mi presentación. Para agregar una nueva presentación existen dos métodos, voy a utilizar el primero que es el más simple y rápido, haciendo clic derecho sobre la barra de navegación y seleccionando la opción nueva diapositiva. Fíjense en que por defecto esta diapositiva ha heredado la disposición o la página maestra que teníamos en la anterior diapositiva, por lo que vamos a ejecutar un cambio. Vamos a cambiar esta página para que tenga una página maestra, fíjense que todas cambian y vamos a modificar la disposición. La disposición vamos a hacerlo utilizando este icono de acá que dice título y luego texto. Una vez que nosotros hayamos cambiado, lo que va a suceder es que vamos a entrar en el modo de edición de tal forma que yo pueda incluir algo así como esto. Índice de contenido, recuerden que es muy común o que es frecuentemente común que las presentaciones incluyan un índice de contenido, voy a alinear todo hacia la izquierda, a incluir una viñeta y a poner presentación 1, presentación 2 y presentación 3. Fíjense que además he incluido siempre un espacio en blanco entre la viñeta y el inicio del texto.